Yosma Mauco, joven y patriota venezolano, miembro de la resistencia venezolana y expresionero político en los años 2014 y 2017. Hoy, 12 de febrero, se cumplen 208 años el Día de la Juventud Venezolana, donde el ejército de patriotas de mayoría de jóvenes estudiantes y comandados por el general José Félix Rivas, vencieron al Francisco Morales del Imperio Español en la Batalla de la Victoria en el Estado de Aragua en 1814. Asimismo, se cumplen 8 años desde que jóvenes estudiantes venezolanos salimos a las calles a manifestarnos para luchar por la libertad de Venezuela, cuando fuimos reprimidos, perseguidos y asesinados por el Estado tiránico o tiranía de Maduro en el año 2014. Al igual que los jóvenes estudiantes venezolanos que sacrificaron su vida por la libertad de independencia de Venezuela en 1814, también hicimos la generación de relevo en el 2014. Ante nuestro derecho legítimo y constitucional del ejercicio de la protesta o manifestación, apegados al artículo 350 de la Constitución venezolana, como el hecho de conspirar por la noble y justa causa de reconquistar la libertad e independencia de Venezuela, la respuesta a la tiranía fue un patrón de violaciones sistemáticas de derechos humanos, perpetrando así crímenes de lesa humanidad, como el asesinato, secuestro, desaparición forzada, torturas, violaciones, tratos crueles, inhumanos o degradantes. El resultado de estos abominables hechos de aquel fatídico 12 de febrero del 2014 fue el vil asesinato de nuestros compañeros de la Resistencia, Baselda Costa y Robert Redman. Jóvenes patriotas y estudiantes venezolanos, así como también muchísimos heridos, frente a esta represión y persecución, desconocimos aún más a la tiranía manifestándonos en las calles durante el año 2014 y 2017. Nuestro objetivo como juventud venezolana, aquel 12 de febrero del 2014, fue derrocar a la tiranía de Maduro y de Hugo Chávez en su momento, traicionado y tergiversado por la falsa oposición, tras utilizar la sangre de asesinados y libertades de prisioneros políticos para mantener el estatus quo, mediante falsos diálogos y falsas negociaciones y elecciones, incluso espacios sin poderes con la tiranía. Los jóvenes patriotas venezolanos tenemos el compromiso histórico moral de luchar por reconquistar la libertad e independencia de nuestro país Venezuela. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Viva la República, General José Félix Rivas.